El megaproyecto de transporte urbano soñado por todos los cochabambinos de la región metropolitana iniciará obras el 17 de agosto con un acto preparado en la estación central de la ciudad de Cochabamba. Este transporte del tren tiene muchos beneficios, beneficios para que la gente de personas especiales puedan subir tranquilamente, personas con bicicleta pueden subir tranquilamente, o sea es una oportunidad tan importante para el eje metropolitano, el tren metropolitano. Nosotros muy contentos porque también vamos a disminuir la contaminación que existe en nuestro cercado de Cochabamba. Este proyecto dejará para el departamento de Cochabamba una inversión superior a los 447 millones de dólares, recursos provenientes enteramente del Tesoro General de la Nación. Nosotros estimamos que para el 2019, finales del 2019, 2020 ya vamos a tener un 80% de avance, por lo menos una línea o dos líneas ya funcionando, vamos a habilitar las líneas en operación, entonces estimamos que hasta mediados o hasta finales del 2020, teniendo las condiciones ideales, podamos tener, reitero, este 80%. Concluido el proyecto, hasta el 2021, hasta mediados. La tecnología que vamos a utilizar es todo el sistema europeo. El tren metropolitano contará con tres líneas, 43 estaciones, 12 trenes, con cinco módulos cada uno de ellos, con una capacidad para 200 personas. La ejecución del proyecto en su primera etapa generará 400 empleos directos y más de 2.000 empleos indirectos. Les informó Inés Antezán y Jonathan Molina para Viajala Televisión.